El agua no corre igual para todas. Aún hay un 25% de la población mundial, 2.000 millones de personas que no acceden al agua de forma segura. La mayoría, mujeres y niñas en zonas rurales, que se ven obligadas a recorrer a diario largas distancias, impidiéndoles acceder a otros ODS, como la salud o la educación. El cambio climático solo empeora esta situación, intensificando la escasez de agua y afectando los recursos hídricos. Para el año 2040, uno de cada cuatro menores vivirá en áreas de estrés hídrico extremadamente alto. Una crisis sistémica y global que también nos afecta. Antes de que acabe el siglo, cerca del 75% de la península podría ser un desierto. El agua es imprescindible para la vida y es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Pero aún estamos lejos de garantizar su disponibilidad y una gestión sostenible tanto en España como a nivel global. Necesitamos compromisos globales más firmes y gobiernos que tomen acciones reales a nivel local, nacional e internacional. Tras 46 años, Naciones Unidas convoca la Conferencia del Agua este 22 de marzo y alerta de que es necesario cuadriplicar los esfuerzos actuales para alcanzar el ODS-6 para todas las personas. No podemos perder más vidas ni más tiempo. Es una carrera contrarreloj que solo juntas podremos lograr. Y por suerte, tenemos propuestas. Infórmate sobre la crisis global del agua y pide a tu gobierno que actúe. Pide a tu organización que firme el manifiesto. Reduce la huella hídrica con un consumo consciente y responsable. Comparte y súmate a la campaña por una respuesta justa y sostenible a la crisis global del agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!